¡Hola pollos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Este video, como verán, está... La cámara era un poco rara porque estoy grabando directamente de mi computador Porque sí, hay que decirlo, me dio flojera instalar la cámara, el trípode, instalar las luces para iluminar aquí la pieza Y me dio bastante flojera Aparte estoy enferma, estoy resfriada con gripe Y... Se me da todo así con mucha paja En mayo, exactamente el día 19 de mayo, me invitaron a la tercera compañía de bomberos a su aniversario número 63, si no me equivoco El cual iban a premiar a mi mamá Porque varios saben ustedes de que... Bueno, yo antes fui parte de esta compañía, mi mamá sigue siendo parte de esta compañía de bomberos Y ganó una medalla, el cual se... El cual es el premio a la primera asistencia del año 2014 Y se la tenía que ir a entregar yo Entonces grabé un poco de la ceremonia, sí, sé que no se debía hacer Pero quería mostrarles un poco de lo que se hizo ahí Bueno, van a ver otras tomas que son de la cámara... Bueno, de una cámara más OP que la que andaba trayendo yo Y bueno, vayan a ver Ok, lo que van a ver a continuación Es el saludo que le hacen las compañías a la compañía que está de aniversario Que consiste en que todos los carros de bomberos se ponen en orden por las compañías Desde, por ejemplo, en este caso La primera, la segunda, la cuarta, la quinta y la sexta Se ponen en orden y van a pasar por frente en la tercera compañía Tocando sus sirenas en forma de saludo por su aniversario Espero que le bajen un poquito el volumen a esto porque suena demasiado fuerte Y espero que les guste A mí, sinceramente, cuando formaba parte de la compañía Me gustaba la sensación que se daba cuando pasaban los carros por al frente Me gustaba la sensación que se daba cuando pasaban los carros Me gustaba la sensación que se daba cuando pasaban los carros Y estamos en la ceremonia del, no sé, ¿cómo se dice? El 63 aniversario, bueno, el 63 aniversario de la tercera compañía Y... no, tengo un compañero mi mamá La mamá, la tía mamá de la Leslie O sea, la mami, yo la digo tía Y... es un voluntario No se me va mucho, pero ahí adelante está el alcalde, el director Creo que es secretario Y acá el de la orilla que tiene en el frente de traje Es el subintendente de aquí, del cuerpo bombero de San Fernando Los bomberos están por allá Y... ya estamos esperando aquí El señor capitán de la unidad, don Nelson Estupar Leda Solicitará permiso para el ingreso de la compañía Al señor director, don Fernando Cabalbito Carro Bueno, como escucharon anteriormente El capitán de la compañía Aquí se dirige al frente donde está el director Para solicitarle la autorización, podríamos decir Para que la compañía ingrese al salón Y poder... bueno, ingresar a la ceremonia Y seguir con la ceremonia y cosas así Y ahí lo voy a dejar para que sigan viendo Un poco más... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se demora, Chaker? ¿Se le viene? Sí ¡Vamos! ¡Vamos! El director de la unidad, señor Fernando Cabalbito Carro Dará inicio al toque de campana de esta memorable sesión Que lleva el nombre de Soler Porque en cada año su gente tributo a las tradiciones Los años y la vida misma de esta institución El nombre de Soler Y no creen dos La verdad es que... Por ahí van a parar un ador Cumplir Y hacer cumplir Los mercados de nuestra compañía de refuerzo Trabajar con su localidad En la defensa Y de la paz sometidos ¡Sí! ¡Puro! Si así lo tiene Que cuando no hay de pedir Que nuestros compañías de refuerzo Son los grandes Que no sean En ese momento que hay la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá. La mamá, la mamá. ¿Qué gané? Me gané la medalla de la mejor asistencia. ¿Qué asistencia? La primera asistencia. ¿Ah, sí? Sí. Loco, me dejó sola todo el año pasado, pero se ganó la primera medalla. Se ganó la primera medalla. Así que saludos a los gentillos. Así que saludos a los polluelos, que te van a ver. Saludos a mis polluelos. ¿A tus polluelos, Loco? Daniel y Blog ¡Daniela! ¡Diosarte! ¿Tenías alguna fanpage, alguien que te quiera agregar? Que te sigan en Instagram ¡Nada! Saludos a las chiquillas Richard Daniel, mi Facebook 5, 6, 9 ¡Ahí no más! ¡Personales! Lamenta informarte que mis pollonas son la mayoría menores de edad A mí me dicen no, no A mí también ¿Para las mayores de edad? ¡Solamente para las mayores! ¡Alá a la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Salude para YouTube! ¡Salude para YouTube! ¡Feliz! ¡Ya saludo! ¡Saluda! Bueno, yo creo que sería un mini compilado de lo que pasa hoy día y... Si les gustó, dejen dedito arriba, suscríbanse y... ¡Adiós! ¡Adiós!